No se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan Aquí hay fiesta, party y gozadera Tráemelas todas, blanca, china y negra Invita a todo el mundo, hasta tu suera Estoy jugando, papo, no es pa' tanto Deja las fotos, videos y teléfonos Esta noche hay locura en este logo Dale loca, quítate la ropa, la cosa está caliente en esta sopa, chocas Y todo lo tuyo es pa' mí, pa' mí, pa' mí Yo te doy lo que tú quieras Y todo lo mío es pa' ti, pa' ti, pa' ti Y lo hacemos a tu manera Ese lunar que tienes junto a tu boca No se lo deja a nadie, cositas lindas que a mí me tocan